Pina Pellicer fue una de las actrices más bellas y talentosas surgidas durante la llamada época de oro del cine mexicano, sin embargo, su carrera no pudo florecer más porque se quitó la vida a los 30 años. En esta ocasión, haremos un breve recorrido por su exitosa y destacada carrera, además, te contaremos cuál es la razón por la cual la bella actriz decidió poner fin a su existencia. El nombre completo de la actriz es Josefina Yolanda Pellicer López de Yergo, nació el 3 de abril de 1934 en la Ciudad de México y debido a que nació en una familia no cercana al medio artístico, se inició a temprana edad en el espectáculo. Interesada en las artes escénicas, sin embargo, según sus propias hermanas, la actriz también se caracteriza por ser introvertida e incluso deprimida en ocasiones. A los 16 años, Pina Pellicer ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes para tomar clases de baile y gracias a su talento pronto le ofrecieron un papel secundario en la película llamada La Liga de las Chicas 1950, la cual no continuó su carrera. Hasta que muchos años después concentró sus estudios históricos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvo la oportunidad de ser comparado con otros intelectuales de la talla de Carlos Monsiváis y Edmundo. O'Gorman, además, fue aquí donde entró en escena, que es lo que más le apasiona. En 1958, Pina Pellicer finalmente obtuvo su primera experiencia profesional en el teatro con la obra El diario de Anna Frank. Sin embargo, durante una de estas presentaciones, el productor de cine Frank Rosenberg la descubrió, quien no dudó en elegirla como protagonista de la película. One Eye Jacks con Marlon Brando, una de las más grandes figuras de Hollywood. Después de grabar este éxito de Hollywood, el trabajo de postproducción se retrasó y dijo que la cinta no se estrenó hasta 1961, sin embargo, antes de que eso sucediera, regresó a México para grabar Macario 1960, la primera película mexicana nominada al Oscar, donde brilló junto a Ignacio López Tarso. Luego de brillar en Hollywood y el cine mexicano, Pina Pellicer comenzó a recibir muchas ofertas para seguir actuando en diversas películas, sin embargo, se volvió sumamente quisquillosa y optó por continuar su carrera teatral y televisiva en México y Estados Unidos. Según él, no quería meterse en problemas con grandes acuerdos cinematográficos, sin embargo, protagonizó algunas películas más antes de su muerte, como Rogelia, Días de Otoño y El pecador. Uno de los últimos trabajos de Pina Pellicer fue en el programa de televisión Pacto de Medianoche de 1964, donde interpretó a una joven que piensa en suicidarse una noche de invierno y escribe una carta, y según su coprotagonista, Manolo Fábregas, durante el rodaje, la actriz se puso aún más nerviosa por lo que tuvo que calmarla en diferentes ocasiones para que concluyeran lo dicho por la producción. El 10 de diciembre de 1964 fue encontrado el cuerpo sin vida de Pina Pellicer en su apartamento de la colonia Condesa donde vivía sola. Tres botellas de tranquilizantes estaban vacías. Que estaba cansada, sin energía y completamente frustrada, sin embargo, no dijo el motivo de su decisión. Luego de la trágica muerte de la actriz, comenzaron a aparecer diferentes versiones sobre su posible causa de muerte, sin embargo, la más aceptable es que ella se quitó la vida por no estar. La industria reconoce, por otro lado, algunas afirmaciones de que ella es. Es lesbiana y como no puede hablar abiertamente sobre su orientación sexual, ha decidido tomar una decisión. Esta lista y la tercera versión afirman que su suicidio fue producto de su siempre característica personalidad depresiva.